Eres tan bonita De esto que llegara Soy aquí A mi camino Si hay luz, oscuridad Puedo confiar que no estarás Y guiarás para llevarme Siempre contigo Solo yo quiero Encantilarte, amor Si tanta belleza Me tiene el ojo Ahora te pido De tu tiempo un poco Para darte ese beso Por favor Ay, por favor Pobre villa Eres tan bonita Estoy tan perdido en tu mirar Y loca, loquita No me detengo hasta la mitad Eres tan perfecta Para mí Como decirte que agradezco Que llegaras hoy aquí A mi camino Si hay luz, oscuridad Puedo confiar que no estarás Y guiarás para llevarme Siempre contigo Siempre contigo Oh, 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 oh Solo yo quiero Encantilarte, amor Que tanta belleza Que tanta belleza Me tiene el ojo Ahora te pido En tu tiempo En tu tiempo un poco Para darte ese beso Por favor Por favor Por favor Por favor Solo yo quiero Encantilarte, amor Que tanta belleza Me tiene el ojo Ahora te pido De tu tiempo De tu tiempo un poco Para darte ese beso Por favor Ay, 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 por favor